Esa gente está haciendo una calicata para ver la humedad de la tierra, para ver las raíces también que le falta. La calicata se hace de un metro de ancho por 1,20 de profundidad. Bueno, aquí nosotros la hacemos en noviembre y en diciembre. Esos son los momentos que uno tiene que regar la viña para la floración, para ver si hay humedad o no hay humedad. Siempre las calicatas hay que hacerlas en distintas partes, pues no buscar las partes que usted cree que es más húmedo o lo más secante. Se puede hacer en distintas partes también las calicatas. Hago dos o tres calicatas en cada cuartel y eso sería todo. ¿Cómo se hace la calicata? Usted lo vio en Yo Agricultor.